Estamos aquí en la filmación de mi nuevo video. Bueno, voy a sacar dos sencillos con este nuevo disco que se llama Déjame Volar. ¡Vamos! ¿Está bien? Déjame verlo. Entonces, vamos a seguir con la historia. Estoy olvidando la historia de la que habla esta canción. Y para Estados Unidos, para América, para la preciosa, ya nos invitaremos adelante a que se pongan la información de ese día también. Se llamamos Inde de Sara. Pues bueno, seguimos trabajando y ustedes están aquí con nosotros. Tú y yo vivimos la tuación, con fuerza y con el amor, amor sincero. Quédate conmigo corazón y siempre sentirás lo que yo siento. Seguimos abriendo. Y sentí el amor, esa luz pasadera, que solamente un cuerpo que se inventa en el corazón. Necesitimos firmar aquí. Entonces puedes ver, es una casa, una estructura abandonada. Aquí se filmó la película de Bad Boys. Y la canción se llama Quédate conmigo, que habla de eso. Habla de una pareja que es fuera de este mundo. Que creen que el amor de verdad dura por siempre. Ahora esta mujer, que ustedes me ven, estoy leyendo el tarot. Y bueno, voy a ir contando sobre lo que van apareciendo en las cartas. Lo que iba siendo esta historia. Mi mamá Quédate conmigo. Entonces, ¿qué hay que hacer conmigo? Y vamos a seguir aquí un fracito más. Detrás de cámaras de mi bebé. Y vamos a seguir aquí un fracito más. Y vamos a seguir aquí un fracito más. Y vamos a seguir aquí un fracito más.